Muy buenas a todos gente Que tal como estamos Aqui necro estamos en don't starve Es el primer episodio de la serie Ya por fin con wendy Vamos a jugar Y bueno esto no quiere decir ni mucho menos que se acaben las guias De hecho la voy a seguir subiendo Pero si que es cierto que al final Calcule un poquito mas los episodios Van a ser mas dije yo que van a ser dos o tres videos La verdad es que se puede hablar de muchisimas cosas Pero tambien voy a utilizar Esta serie para que la gente pues pueda ir viendo También un poquito que cosas hacer Etc y no tener que hacerlo en una guia Que yo creo que tambien puede ser un poquito mas Entretenido no que si os estoy comentando Os estoy dando la chapa con algo Durante 20 minutos si lo podemos ver En la serie y nos lo pasamos bien mejor Como ya digo no tiene nada que ver para la guia Van a seguir viniendo hay cositas que tengo ahí pendientes Tengo algunos videos hechos Tengo que ver como los voy montando etc Y poquito mas vamos a ir dándole Los mods que voy a utilizar son los que visteis el otro dia Y vamos a ver un poquito las cositas Bueno aqui tengo dos Wendy's que cuando yo graba las He grabado videos los primeros días como estais viendo Vamos a borrarlas Para que Porque si Aqui tengo el modo aventura Personaje Vamos a elegir a Wendy Donde estas Si voy por el otro lado Tardo menos Vale Y en el mundo No vamos a tocar nada Iba a hacer el mundo en plan super super gigante Bueno Quizá me este precipitando Eh A lo mejor en En la serie de mods esa Que vamos a meter muchísimos mods etc Bueno ya lo vamos a ir viendo Porque igual Me revientan la puta cara los primeros días No creo No se hasta cuando vamos a llegar Es mucho mas dificil en el DLC Pero aunque me matasen y todo eso Mi idea osea Yo Tengo una Una cosa muy clara Y es que yo tengo un reto con este juego Y es llegar lo masimo posible Y ver todo el contenido Y por mis santos cojones me lo voy a sacar ¿Cuando? Pues lo vamos a ir viendo ¿Sabes? Y lo unico que vamos a cambiar Es para que la gente vea el verano Que es la estacion mas dificil del juego Entonces Nos lo vamos a poner En primavera De esta manera Porque luego ya pasamos al Al verano Y lo demas Todo por defecto Osea no voy a tocar nada Venga A ver que tal nos sale el mapita etc Os quiero comentar muchas cosas Quiero hacer una estrategia Por asi decir Para el primer boss Se puede hacer de varias formas También os lo iré comentando Asi que bueno Los episodios serán aproximadamente Media horita 35 minutos Para que no se haga muy pesado Y yo creo que va a estar bien Mas o menos Nuestra querida Wendy Dios mio Que ganas tenia yo de la serie esta No sabes cuanto eh Ya no aguantaba mas Digo mira Voy a seguir subiendo las guías Pero es que la gente me esta pidiendo esto Y yo tengo muchas ganas ¿Sabes? Hasta cuando vamos a esperar coño Bueno empezamos Subimos un poquito el minimapa Quizá me he pasado un poco Vale Que vamos a hacer los primeros días Los primeros días Vamos a utilizar también Estos primeros episodios Para ver que podemos hacer Los primeros días Pues sobre todo Durante los 5 primeros días Lo que vamos a hacer Es explorar mucho el mapa Vamos a explorar muchísimo Vamos a pillar Muchas hierbas gente Y muchas ramitas eh Pero a saco de más Y explorar el mapa Todo lo que podamos Que pesadilla Coño Están aquí Venga un petalete Comida No es necesaria Mucha eh Los primeros días O sea No te tienes que volver loco En plazo Toda la comida No realmente no Con muy poquito Pasas los primeros días Te voy a robar amiga Vale Venga hasta luego Hostias hemos triunfado eh Hemos triunfado Porque vamos a pillar Los engranajes Déjame en paz coño Aquí pillaremos los engranajes Está solo él ¿No? Solo hay uno Suficiente eh Para los dos engranajes Que necesitamos Está muy bien Y ahora digo No me voy a hacer el hacha Ni nada De momento Vamos pillando Vamos mirando un poquito El mapita A ver que tenemos Con nuestra amiguita Wendy Aquí es una buena opción Para subir Aunque bueno Vamos a mirar Que tenemos por abajo Yo creo Mucha ramita Mucha hostia O sea no Vamos ahí A ver si hay roca No nos No nos quieren Las putas abejas De los cojones Corre Wendy Como me gusta este juego Me tiene enamorado eh Sinceramente O sea me tiene Pero vamos Me encanta Y le veo un potencial De cosas que van a sacar Y todo Mira está bien esto Mirarlo Porque aquí Oh va a ser triunfada A ver si encontramos Una pala por suerte Sería una buena opción Ahora inicios Tenemos pétalos Que de momento No los vamos a utilizar Cuando se ponga llover Nos haremos esto La sombrilla Bonita Dice que bonita Mira tenemos ahí Un agujero Y estas lápidas Estarán muy bien Luego las abrimos Antes de Si encontramos Al rey cerdete Para llevarle Lo que nos den Que ahí se te suelen Las cositas Mirad Hay aquí Una cueva Aquí tenemos También Para pillar oro No estaría mal Vamos a desbloquear Un poquito El mapa Por aquí abajo Hay algo Hay algo de roca Por ahí también El martillo Es buena opción Si encontramos Una piedra De resurrección Podemos ir También Sabes Y lo petamos Ahí que te dan Cositas interesantes Aquí en primavera Pues la preocupación Más que otra cosa Es la lluvia Pero no Es una estación Llevadera Tanto la primavera Como el otoño Están bien ¿Sabes? Bueno Ya que están aquí Las rocas de gratis Las voy a pillar Me interesaría mucho Encontrar pantano Cuanto antes Quiero hacer pólvora Ya os diré el porqué Para antes de que acabase El verano Queda mucho ¿Vale? Pero igualmente ¿Dónde hacer la base? En un sitio céntrico O por lo menos Donde tengas Recursos cerca Como por ejemplo Comida Cosas así Y también Pues que sea céntrico Para que no tengas Que ir por ejemplo A pillar roca A tomar por culo ¿Me explico? Me da por culo Cuando se corta aquí el mapa Que no puedes ir a ningún lado Estás ahí tan tranquilo Mirando sitios Venga Vamos bien en verdad Ahí a nuestro ritmo Tenemos un este de gusanete Vale El hielo también es muy importante Ya lo tengo localizado ¿Vale? Ya va bien la cosa Para el verano Hay que hacerse con mucho Mirad aquí Aquí tenemos dos opciones Una Seguir investigando O de noche Picar todo esto Que no estaría mal tampoco ¿Sabes? Aunque no es realmente necesario Vale, vale Ya hemos encontrado también La zona de las rocas Que hay muchísimo Y muchísimo también de De hielo Está muy bien A ver si encontramos Más robots Arañas Hay que encontrar Esto todavía le quedarán Dos días Siento la presencia De Abigail Cada vez más fuerte Aquí no va a haber nada Pero bueno Nos damos un paseo Nos tenemos una antorcha Con dos antorchas Ya nos va bien Así no nos tenemos que parar ¿Qué opciones podemos hacer en la noche? Pues una Es Con las antorchas Sigues investigando todo el mapa O bien Lo que puedes hacer Lo que puedes hacer Es plantar una fogata Pero no recomiendo quedarte quieto ¿Sabes? Sino que tú plantas la fogata Por ejemplo En este caso Imagínate Yo la planto No tengo madera Da igual Pero bueno Imagínate que la planto aquí Qué casualidad Se pone a llover ahora Esto nos va a durar muy poquito La plantas por ahí Por ejemplo la fogata Y haces algo En plan Vas pillando madera O vas pillando lo que sea Si te pones aquí Debajo del árbol Esto sube muy despacito Te mojas mucho menos ¿Oís el sonido? Del agua Cae más fuerte Supuestamente No es que caiga más fuerte La putada del agua Que esto baja mucho más deprisa Se está cogiendo frío La niña Vamos a quemar un arbolito Entramos en calor un poco Es importante eso Las ramitas Y esto Pillar bastante O sea no os cortéis Pillar mucho Es algo que Que siempre vas a necesitar ¿Sabes lo que te digo? Con una entorcha y media Más o menos Va bien Si está lloviendo Pues te jodes Y mucho más ¿Sabes? Bueno Tenemos desbloqueado esto Ahora habría que bajar Por aquí ¿Dónde estaba lo del este? Estoy ciego Estás ciego ¿Sabes qué loco? Había un este de gusano No lo veo en el mapa ¿Hola? Tiene que estar por aquí Y no lo he llegado a desbloquear Porque está un poco lejos Por decirlo de alguna manera ¿Hola? ¿Qué me estás contando? Estás gilipollas Nos quedamos aquí un poquito Se va a hacer de día En breve Espero que no tenga No, la tercera entorcha No creo que me la tenga que hacer Según termine ya La noche Nos vamos a hacer El paraguas impostor ese ¿Sabes? Seguimos desbloqueando todo el mapa Nos hacemos la sombrilla Y cuando podamos Nos tenemos que hacer También Me lo voy a hacer ya Para que no me joda la esta ¿Sabes? La lluvia Con esas dos cosas Tienes una protección De no sé si es un 70% Aproximadamente Entonces Esto me va a subir muy despacito Lo que necesito ahora Es más hierba Que no tengo Ah mira Aquí está el este No lo había visto ¿Hola? No, no lo había visto No, no lo había desbloqueado Cojones Vale Este es el camino Que desbloquea esto Puede que haya algo por aquí Vamos a mirar Es muy importante Los primeros días Desbloquear Todo lo que podáis Más o menos Hasta el día 5 Como mucho Yo me pongo ese Ese límite ¿Sabes? Mira los topetes Con eso te puedes hacer También cositas de ropa Y eso Vale Aquí no hay nada Me gustaría encontrar Los pantanos Necesito mi prioridad Encontrar los pantanos El hielo ya lo tenemos Así que los pantanos Más que otra cosa Necesito juncos De esos muchos El pollo Está bien investigar Todo lo que puedas Quiero decir Tampoco tienes que subir Allí arriba Simplemente porque Si a veces hay campamentos De esos Que te dan cosas Los típicos esqueletos Que a veces te dan ítems Súper poderosos ¿Sabes? Lo suyo sería ahora A ver Podemos ir por aquí un poquito O bajar Vamos a bajar Es momento de ir comiendo Por ejemplo Pues comes un poco Tampoco al principio No pasa nada Vas bien Vamos bien de todo Mira El sanity me está subiendo Un montón Abigail ya puede estar Aquí on fire Así que La vamos a sacar ya mismo En cuanto encontremos Una araña o lo que sea La sacamos Vamos a pillar Toda la hierba que podamos Que hemos gastado Bastante en esto Esto pues ya sabéis Un poquito de exploración Los primeros días Es lo que toca gente No me tiene más A ver si por aquí Hay arañas Con un poco de suerte Se están pegando con él Este A ver si lo matan Loco Que se muera alguien Vamos a Abigail Hija He triunfado Pégales 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 a todos Se las hace La Abigail está fuerte Cojones Ya verás Venga 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 Dos engranajes De gratis Mira, mira Es que está on fire A correr El mármol este Lo dejamos aquí De momento Hola hermanita Es mi hermana Es mi hermana gemela Abigail Está en la mierda Nada más como está lloviendo Lo que Vale Aquí están los conejetes Plantar la base Por aquí No es tontería Ninguna De hecho Es de los mejores sitios Además Te digo una cosa Si la plantas aquí Más o menos Estamos un poquito Cerca de todo Parece Que es muy céntrico ¿Sabes? Vamos a seguir investigando Venga Mirad Esto nunca lo cojáis Nunca, nunca Ni se os ocurra cogerlo Nunca Nunca No lo cojáis Nunca Porque esto te cambia La estación Te cambia la estación Puede ser el invierno O el verano Cualquiera de las dos ¿Sabes? Tú ves ahí un cofre Y un refrigerador Y dices ¡Hostias! Que triunfada ¿No? Pues no Más adelante a lo mejor Sí, pero ahora mismo no En el momento en que lo abras Cambia Si estás en primavera Pasas a invierno directamente O pasas a verano Te dan ítems ¿No? Para poder sobrevivir Pero yo no lo recomiendo Porque no sobrevives O sea, puedes Pero es muy complicado Así que esto no lo cojáis Nunca Es una trampa De estas hay varias Se llaman sets Hay varias Hay una por ejemplo Que son muchísimos juncos En plan que hay muchísimos Pero está todo lleno de tentáculos Pero en plan spam Nos baja el sanity Porque estábamos Estábamos mojaditas La tía ¿Sabes? Vamos a esperar A la noche Nos hacemos Una fogata La comida Nos la crafteamos Bueno Nos la Nos la hacemos O lo que sea Y pillamos Vamos pillando ya ¿Sabes? Materiales Porque ya hemos visto Cositas del mapa Interesantes Para poder hacerla esta Yo me la haría aquí Quiero encontrar los pantanetes Una cerbatana Es una de las mejores Almas del juego Tienes un disparo Nada más Pero quita muchísimo No sé cuánto es Pero vamos Que quita un montón Recordar Para sacar a Abigail Cuando dice Que ya está lista Necesita sitio Pues bueno La plantas en el suelo Cuando se muera cualquier bicho Ya está A esto se les puede pillar Muy fácil De momento no lo vamos a hacer Una piedra de resurrección Me interesaría No por el resucitar Que claro que sí Que quiero resucitar Pero Por los cerdetes ¿Sabes? Por la casa de cerdos Que te la puedes hacer Y aparte otras cositas también No me vas a robar A mí en mi cara Niño Se va a hacer de noche En breve Tenemos para hacer Lo que queramos Ya es de noche Esta te da luz Mira Lo vas a que se mueve La tienes que seguir Venga vamos a seguir ¿Qué coño? Quería hacerme la comida Pero Es que te da un poquito más Bueno La zanahoria no La zanahoria te da lo mismo Te da un poquito más de vida Nos ponemos zanahorias a full Y a tomar por culo Oigo arañas ¿Eh? Tienen que estar por aquí Me interesará matarlas ahora ¿Eh? Cuando pueda Joder hija Si estabas en el fuego He oído arañas ¿Eh? Quizás estén aquí A lo mejor Vamos a buscarlas Así las tenemos localizadas Gente No, no Están por aquí ¿Eh? Están aquí abajo Están aquí abajo Las oís ¿no? Se nos va el este ya Nos quedamos con ella ¿Sabes? No voy a gastar otra fogatilla No queda mucho Tira hacia abajo Coño Hacia abajo Niña Niña Hacia abajo Coño Pero ¿por qué no quieres ir abajo? Dios mío Quieres moverte Coño Están por aquí Las estas Cuidado aquí Con las arañas Ya se están pegando Se van a pegar con ellas Pégate Niña Hay más aquí ¿Eh? Yo no puedo ayudar Pero ahora mismo ¿Para qué? A ver si nos dan telitas Coño Quieres reventarle La puta cara Ya está Esto es lo que necesitamos Mientras ella se pega Podría pillar unos troncos Vamos a hacerlo Mira Si quieren mandar a atacar A este cualquier pet Le das al alt Y click derecho Mira un cerdete Loco Tenemos aquí cerdetes Bueno, bueno Es una buena zona Mira, mira, mira Hay cerdetes por aquí Le das al alt Click derecho Y ella va a atacar Igual revinta esto No, no No te calientes Tengo demasiadas mierdas Para mi gusto Pero yo creo que voy a plantar la base en breve Además tenemos ahí Está bien esa zona Me gusta Mirad Aquí vamos a robar En breve Todo esto Ahora mismo no es necesario Pillar todo Necesito esto Pero de los cerdos Aquí puede estar el rey ¿Eh? No, no está aquí Mirad Una buena zona Una buena zona Una buena zona sería aquí Vamos a empezar a plantar la base En el día 3 Muy bien Está muy bien Me faltan cosas todavía Por investigar ¿Sabes? Pero me vale Con lo que tengo O sea Tengo las rocas aquí Tengo, no sé O sea Está de puta madre Me la planto aquí Como un señor ¿Sabes? Un señorita En este caso Tengo 40 stacks De estos Bien A ver Una zona que me guste Esta no me Es que me gusta más esta Pero La vamos a poner aquí Me parece que está muy bien Esta zona ¿Qué necesito? Vale Un tronco más Nos hacemos la mochila Lo primero Hay que hacer esto Y luego el motor de alquimia Para eso necesitamos más oro Lo que no tenemos Creo Ahí hemos dicho ¿No? Está bien Nos hacemos Supervivencia Que no puede caer en más cosas Se ha crafteado algo La mongola Loco Estás de coña Ay señor Bueno Venga No pasa nada A la mochila Anda Vale Vamos a hacer también Un cofre Vamos a ver Esperar Necesito lo de la alquimia Para hacerlo Las otras cosas Tablas Piedra Artilugio eléctrico Vale Voy a tener que ir a picar Bastante además Podemos ir ahora En un ratillo Estamos en el día 3 Y vamos muy bien gente Te vamos muy bien Estructuras Necesito más roca O sea más Más maderita Gente Pero está bien Si esto Te hace falta Eso no lo toco Ni con un palo Esto Y le damos aquí cañita Hostia Me interesaría también pillar La zona nueva Por así decir El biome ese Del DLC Que era así como Naranjita y tal Para pillar una Una pez Os hablaré de ella Cuando lleguemos El gloomer Ataca coño No necesita nuestra ayuda Está rota A ver si nos queda Ven a darle Por la tarde Pega más Y por la noche Más aún No, aquí ya no hay nada más Venga la pequeñita Va a llover un poquito Que llueva Habrá que hacer un pararrayos también En cuanto pueda Plantamos La hoguera Aquí Vamos a refinar Las rocas también La piedra labrada Tenemos muchas de estas Y abajo hay mucho Y abajo hay mucho también Tenemos fuente de comida Yo creo Sí, en verdad sí Porque están las arañas O sea, fuente de comida Ahí de sobra Esto dura menos Que esto ¿Veis? Porque están Están asadas Come, come, come Come, come, come Hija, come, come Creo que ha comido demasiado Venga Echemos un vistazo Aquí a estructuras Y vamos a guardar cosas Ahora, ¿sabes? Cosas que no nos hagan falta Como esto Como esto Que la cerbatana Ahora no la vamos a utilizar Para nada Tampoco El ungüento de araña Nada La piña Ahora la plantaremos Esto, venga Venga, vale Esto, bueno Puede que pillemos más Vale, está bien Podríamos investigar Un poquito abajo No es necesario Hacernos la base Ya, ya En verdad O sea, vamos bien Me interesa investigar Ciertas partes del mapa Vamos a ir por aquí Tenemos bastantes cositas Desbloqueadas, eh Quizá este episodio Duele un poquito más Ya veremos Por ser el primero También es que, bueno Pues aquí te lías Es normal, ¿no? Los primeros días Es lo que hay, gente Ya ves cuando se ponga Estos chungos Y me ponga nervioso Ahí corriendo Y eso, bueno No me lo quiero imaginar Si os bajáis sanity Y yo es que estoy full Esto te sube mucho, eh Pillar flores Es una de las cosas Que mejor podéis hacer A los inicios de la partida Luego tienes cositas Y eso, ¿sabes? Pero ahora mismo, pues Te va subiendo Te sube bastante Ahora mismo es que no me baja Con estas dos cosas Con esto y esto No No me va a bajar Cuando sea por la tarde Y eso, no No creo, tampoco Seremos investigando Vale ¿Qué vamos a hacer? Tenemos el sanity a full Tenemos todavía que investigar Ciertas cosas ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajar un poquito A ver que nos encontramos Y luego Bueno, vamos a hacer una pala también Y vamos a pillar todas esas tumbas Ya que tenemos 200 de sanity Está muy bien Me encanta Tengo que coger cuanto antes Como sea lo de lo que os digo Los pantanos, eh Tengo que hacerme la jaula de pájaros Para el tema de la pólvora Te haces una jaula de pájaros Metes al pájaro dentro Y lo que haces con eso Es que le das carne ¿Vale? Toda la carne Menos la de monstruo La de monstruo tiene que ser cocida Tú se la das Y te caga un huevo Con los huevos pochos Te haces pólvora La pólvora es el Lo que más quita del juego Son 200 creo aproximadamente Con esta será un poquito menos A lo mejor Y bueno Yo os enseñaré el por qué Si llegamos Supongo Espero que sí Me gustaría encontrar a Chester también Chester suele estar al final de los caminos Al final Y eso parece que es el inicio De ellos De ellos Vamos a seguir el camino Corremos más deprisa De los perretes no tenéis que preocuparos Hasta el día 11 Vienen cada 11 días Y luego va bajando Hasta que llega un momento En que vienen cada 3 La bigay siempre se queda por detrás Vale Hemos llegado Al biome este Sí, el naranjita Este le tengo que investigar También bien Para lo del gloomer Aquí está gloomer Bien Y está la flauta Bien Mi técnica Va a salir más o menos Vale Bueno El gloomer Siempre está en esta biome Que estáis viendo Vale Esta que es la de No sé cómo se llama exactamente Pero es del DLC Es del DLC Y siempre al lado de él Está el cerdete Siempre Siempre O el 90% Vale Mirad Aquí está Y el que no tendría que estar muy lejos Es el El chester suele estar en los caminos Puede haber más caminos Puede haber otros Vale Pues muy bien Tenemos ya Nos falta el El pantano Que es muy importante Esto es muy También Bastante tocho Ya os diré también Cómo se hace y eso Esto duerme a todas Las bestias O monstruos Los duerme a todas las criaturas Digámoslo así Y se utiliza para ciertas cositas El gloomer ese Lo podemos pillar De hecho Hay que hacerlo Pero solo se puede En primavera Y cuando sea Luna llena Cada luna llena siempre Y si lo matas Vuelve a salir En luna llena No recomiendo Que lo matéis vosotros Si lo queréis matar Porque ya Bueno Ya os explicaré Qué es lo que da Y todo eso Los beneficios Que te puede dar El pillar gloomer O matarlo Pero si lo matáis Vosotros sale Crump Es un bicho ahí Es extraño Es un bicho raro Mitad lagarto Mitad humano No sé raro Que va con una bolsa Que te la puede dropear Tiene un 1% De que te la drope Y si lo matas Y si lo matas tú Siempre sale Y ese tío te roba Te roba Te va robando en la base Los cofres Etcétera Los rompe Y te roba Y se lleva todo Lo que hay adentro Y para sacar Al tío ese Al crump ese Tienes que matar Criaturas inocentes Por así decir Por ejemplo Conejitos Los cerdetes Los gatos Creo que también cuentan Bichitos en general Tú los vas matando Y te vas subiendo Como la maldad Es un stack Que tú no lo ves real Pero existe Cuando llegas a 35 Creo que eso No sé exactamente El tío viene a por ti Viene a por ti Por ejemplo Matar a un conejo Es uno de maldad Por cada minuto Que no mates nada Inocente Por así decir Te baja uno Joder La loca de los gatos La loca de los gatos La loca de los gatos Los gatos van cagando Y te dan cosas Over a veces No, de noche no De noche no Tengo otro de 53 Venga, está bien Esto siempre hace falta Lo que me está rayando Que no sé dónde está El pantano Puede estar aquí Puede estar por aquí O por aquí Por los lados Es lo que tenemos que encontrar En el siguiente episodio O sea Pero bueno gente Vamos muy bien Día 4 Tenemos ya casi O sea, tenemos localizado Muchas cosas Eso es lo que hay que hacer Investigar a saco Tiene frío La pobre No queremos que la baje la vida Estos árboles son distintos Si te dan una piña Que puedes comer Si la La cocinas Estos árboles Si los petas En vez de salerte Los árboles Mira, mira, mira Te dan cosas Mira, una pluma Y una semilla de maíz Esto es a ver Si los petas Tienes un porcentaje Es un 1% O un 3% Y se va incrementando Según van pasando los días El juego es muchísimo más difícil Entonces Los árboles Los Los vas pillando Y en vez de salirte Los guardianes esos Que ya conocéis Que ya visteis en el multiplayer Aquí son distintos Es unos con unos ojos Y unos bichitos y tal Intendo investigar Todo lo que pueda La gente por aquí No tengo, ¿no? Niña, niña, niña Protégeme Que se va a hacer ya de día No quiero gastar otra Están cagando por ahí Algo Bueno, cagando Están vomitando Mira, te dan semillas De estas de maíz Que luego las puedes plantar Y tal Venga, este día Dios mío Por aquí han Han vomitado algo, ¿eh? Oro, loco Caga, oro No, no, no No lo coja, no lo coja, niño Mira, mira, mira Se ha cargado el pájaro, ¿eh? Está rodísimo Queño Mira, eso es lo que necesito Juncos Mira, mira Se ha cargado una Una mariposa Vamos, pillando Mira, mira Lo que Lo que ha cagado también Ancars de rana Bueno, cagado Yo le hago así, pero Cógete, sonda Mira, se pone Unfire, tú Bueno, aquí vamos a A desbloquear esto un poquito Y nos volvemos ya Si no Wendy, la loca de los gatos Mira Esto es lo que dura Cuando se acaba esto Ya se van No, pero los gatos son buenos, ¿eh? O sea, no No es que digas Oh, se tanquean Toda, nada Si tiene muy poquita vida 150 Pero lo bueno que tienen Es eso Lo de que va, ¿sabes? Te van tirando cosas Y a veces Te tiran cosas buenas, ¿eh? ¿Venís o qué, niños? No me quiero liar con los gatos Porque pierdo tiempo Pero es que son graciosos, ¿eh? Son monos ¡Eh! Ábrelo Aquí a veces hay algo Inter... No, no hay nada Cógelo, anda Te lo dejo Se ponen ahí a jugar, tú Hay que oírles Cuando hagan lo de Mira, aquí hay un... Un este Y los gatos te siguen, ¿eh? Mirad Deberían, ¿eh? A no ser que se bugue o algo A ver si salimos en el pantano Loco No Hemos salido aquí Bueno, vale Ya tenemos localizado uno Aquí es donde van a estar los búfalos A lo mejor Mira, a ver, a pétalos No los cojas, ¿eh? Lo estoy viendo ¡Eh! ¡Joder! Esto es muy bueno, ¿eh? Esto, que te lo piden Para hacer la máquina de alquimia Y te lo da el gato, tú ¡Ja, ja! Te da un montón de cosas No, no, se está yendo Uno de estos no... ¿Cuál es? Este ¡No, no, coja! ¡No, no, no! Mierda, no tengo sitio Tiro esto, que me hace falta Pero ahora mismo no Podría seguir esto La tierra sospechosa Que ya sabéis lo que es El coalefante Y lo matamos, ¿eh? Con el ejército de gatos Aquí es donde van a estar Los búfalos 100%, yo creo ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos, gatos! ¡Atacar! ¡Vamos, los gatetes! Hay muchos, ¿eh? Cuidado que la revientan, ¿eh? ¡Vamos, gatos, loco! Los gatos no hacen nada Que me la matan ¡No, coño! ¡No! No entiendo ¡No, no, 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 no! ¡Atrás, atrás! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ven aquí, ven aquí, hija! ¡No! 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 ¡Sígueme! ¡La matan, la matan, la matan! ¡La van a matar! ¡La van a matar! ¡La matan, la matan! No, no puede con todos Son tres cerdos, loco ¿Cómo te la vas a hacer? ¡Joder! ¡Es que los gatos, ¿qué hacen, loco? ¿Por qué no pegan? ¡Pero dejad a los... Dejad a los pájaros pegarle a este! ¡Ay, ay! ¡Reventadle, loco! ¡Ahora, no! Cuando se me ha ido mi hermana Esto, esto es importante No, no te lo quedes ni tú ¡Vamos, gatetes! ¡Vamos, gatetes! ¡Ven a jugar a los gatetes! ¡Eh, eh! ¡Ey, coste me ha dado, loco! ¡No te comas eso, niño! ¡Pero dejad al ese, coño! ¡Mi hermana! ¡No me la voy a dejar ahí! ¡Eso es! ¡No cojas esto, eh! Esto a mí Esto no sé si te daba Lo de los cerdos, a ver ¡Ah, me faltan rocas! Nos vamos a ir volviendo a base, eh Y lo vamos a ir dejando A ver, ¿cuándo ya hemos? ¿Qué me estás contando? Sí, lo vamos a dejar ya, gente Es que me dio aquí con los gatetes ¡Qué cojones me estás contando, niño! ¿Cómo? ¡Madre mía, madre mía! ¿Cómo ha salido esto de la boca? ¡Una abeja! Son graciosos, loco Vale, ya tenemos los búfalos también, eh Se está jodiendo esto ¿Con qué se pegan los gatos, loco? A ver si encontrásemos el pantano Pero bueno, ya tenemos localizado casi todo No voy a pillar más cosas Porque tengo mucha mierda, ¿sabes? Pero mierdas Esto se va a la mierda en dos días Tenemos fuente de comida Y cosas interesantes, ¿eh? Lo que me está fallando Es el pantano Y es fundamental en la estrategia que quiero hacer Pues cómetelo ¡Arañas, eh! Ya está Hasta que salga mi hermana Pero no pasa nada Porque son los primeros días Por aquí tienen que estar, loco Las putas arañas, ¿hola? Aquí están, aquí están, aquí están ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Que me están siguiendo, loco! Te arrecoñado Eh, había gatos por aquí, ¿eh? Le oigo El gato le oigo aquí Métele Se lo hace, ¿eh? Bueno, me vale Se lo come, hija puta Venga, en cuanto se haga de día Ya lo dejamos aquí, gente Lo que pasa es que esto te dura mierda, ¿sabes? Si ahora ya no tengo pétalos Se los he estado dando todo el rato A los que te cuento Pues tú verás Madre mía, esto me hace falta Bueno, me hace falta Si es que... Tengo tantas mierdas, loco Mira, mira Se han muerto los gatos aquí Acojonante Pues eso, gente Lo voy a seguir dejando por aquí Os comento, a ver A ver, puesto se ha elegido Me bajará un poco la cordura Que baje Que me baje Me lo podía cocinar Da lo mismo Si Si está on fire La esta, la niña Pues eso, gente Si... ¡Eh! Otro, otro de estos Ya tenemos... Sin pillar oro Gente, ya tenemos pa' esto Gracias a los gatos Mira, que te pide dos ¡Ja! Y cuatro de estas ¡Uh! Mirad todo lo que hay aquí, eh De hongos Aquí vendré, eh Con la pala hay que venir Está... Está bien el bajar el... El mirar esto un poquito Si estamos al lado, loco Hay que mirar cuando sale una llena Que creo que es el día 10 Si no me equivoco La primera vez No, pero muy bien, eh Tenemos muchas cosas desbloqueadas Muchísimas Me falta el pantano Que mirando el mapa Tenemos aquí, mira Está muy bien la base ahí puesta, eh Para bajar aquí tardamos tampoco mucho Coño Puede estar aquí por los lados O por aquí quizá A ver Por aquí puede estar Es lo que hay que buscar, eh El pantano Así que eso Lo he dicho, gente Si os ha gustado el vídeo Lo podéis apoyar con el tipico me gusta Y nos vemos ya mismo Las aventuras de Wendy Chao, gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!